A continuación presentamos Neo Tango Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango Esta es una producción de Radio Universidad Santa María Libretos Hernán Stevenson Tengan todos muy buenas tardes estimados auditores Este domingo estaremos revisando nuevas pistas del disco del violinista argentino Leonardo Suárez Paz Y su producción del CD Master del Bandoneón Donde invita a participar junto a su cuarteto de cuerdas Cuarte Tango A los más renombrados bandoneonistas argentinos de los últimos años Para la siguiente pista seleccionó este tango del pianista Horacio Salgan En un especial arreglo el bandoneón sonista que aparece el argentino Lisandro Adrobert Para el siguiente título A fuego lento A fuego lento de cuerdas 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 Hemos dicho de Leonardo Suárez Paz En otras oportunidades Que bastaría acotar Que es el hijo Del mayor Y más afamado Fernando Suárez Paz El último violinista Del quinteto de Astor Piazola Leonardo vive Erradicado en Estados Unidos Y además en Europa Donde se ha venido Presentando en diversos Espectáculos de tango Leonardo es un artista completo Ya que además de violinista Sinfónico y de tango Es cantante, bailarín, compositor Arreglista y productor De sus propios espectáculos Tanto en Estados Unidos Como en Europa Este disco corresponde A una producción del 2013 Y para entonces Contábamos con la presencia Del gran bandoneonista Leopoldo Federico Quien se luce En bandoneón Para la siguiente pista Tango de la autoría De Osvaldo Requena Y el propio Leopoldo Federico Arreglos Lisandro Adrober Retrato De Julio Ahumada Leopoldo Federico Leopoldo Federico Leopoldo Federico De Julio Ahumada De Julio Ahumada Leopoldo Federico ¡Gracias! 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 El siguiente tango balada es una de las grandes producciones de Astor Piazola, con letra del recientemente desaparecido poeta uruguayo Horacio Ferrer. Para esta grabación aparece el recitado del propio Ferrer, quizá una de las últimas apariciones para el disco Quisiera el poeta. Para los versos está la voz de la madre de Leonardo, Beatriz Suárez Paz, cantante con un registro de soprano con una dilatada trayectoria musical. Escuchemos el siguiente tema, Balada para mi muerte. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de guanas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espejo. Me pondré por los hombros, de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por santa fe, sé que en nuestra esquina vos ya estás. Toda de tristeza hasta los pies abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes agrediendo lo que amé. Moriré, alma mía, vamos yendo, sedentía, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Plotará en mi silencio la mufa perfumada, de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tanque, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará talcamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto, cuando sea a las seis, cuando sea a las seis, cuando sea a las seis, cuando sea a las seis. Leonardo Suárez Paz ha logrado ser nominado y ganador del Grammy Latino por sus obras discográficas y su música para espectáculo, televisión, cortometraje y cine, para gran orgullo de su padre, Fernando Suárez Paz, a quien Piazola le dedicara aquel tango escualo. Cuando Fernández, recordemos, estaba en el quinteto de Astor Piazola, el violinista le reclamó al bandoneonista que a casi todos los músicos le había hecho un tango, dedicados a ellos, pero a él no lo había tomado en cuenta. Tangos como Bardarito, Baragatísimo, Quicho, Villeguistas, Flaco Aroldi, temas que ya Piazola le había hecho a músicos. Astor en aquel momento, en aquella ocasión, le respondió, a vos te voy a hacer lo más difícil. Y así nació Escualo, de difícilísima escritura, ahora en un especial arreglo de su hijo Leonardo, con cuarte tango y orquesta de cámara para este disco. En esta grabación, el bandoneón está a cargo de Héctor del Curto. Recordemos, un ex bandoneonista de Pugliese, y hoy está radicado en Estados Unidos. Escuchemos Escualo. Pugliese, un ex bandoneonista de Pugliese, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Hemos presentado Neotango Neotango Esto se transmite Gracias por ver el video